Ahí, ¿cómo estás viendo? ¿Vienes que me desatralar? Sí, te voy a ir para mi mamita que te voy a escuchar Cámara Déjame soñar Cuanto antes Trata de olvidar Que ya tu corazón menos se acaba Quita tu control Aunque tú subas Cuento de este amor Y hasta que se duro yo mañana En tu corazón Oh, calor Es con el dolor Trata de olvidar Y hasta que se duro yo mañana 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 Vuelan con tus alas solerosas De la juventud Viven la vida Como quieras tú Vuelan con tus sueños, los caminos No quieres atrás Busca tan solo La felicidad Y hasta que se duro yo mañana Y hasta que se duro yo mañana Y hasta que se duro yo mañana El comité son muy exigentes Así es que a tiempo exacto Y como que no complacerlos Y hacen su mejor esfuerzo En poder presentar su baile En homenaje a nuestra patrona Santa Elena de la Cruz Alex, seguimos con más, Alex Muchos abrazos Estamos en el mañana Que se escucha Para el comité Están todos De lo mejor De lo mejor Ya se apagaron esos ánimos A ver Una gente de mi pueblo De Santa Cruz del Quiché Ya está en manos del Quiché ¿Dónde está la gente del Quiché? Una bulla Una bulla Una bulla Los del Quiché Te tengo ahí Te tengo un reto A ver Y hasta serán Juntos cantando Qué elegante Qué elegante Qué elegante La naturaleza Y rebajarán La pobreza de ella Porque tus padres Están celosos Y tienen un miedo Que yo te quiera ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que estás Oldor Encerrado Canta Plate Bás no te caer Pablo Canta綾á ¡Dónde estás! Quiché de Canta radius Cantaanta Pasañá Pero la puerta no es la culpable 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 Si te acompasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas ¡Qué elegante la defensa! ¡Qué elegante la defensa! ¡Y se convence y se dice que hay que amar! ¡Yo quisiera que los tuyos me quisieran! ¡Yo quisiera que los tuyos me quisieran! ¡Y si me hicieran su promesa de verdad! ¡Yo quisiera que los tuyos me quisieran! ¡Nantos días te van pasando! ¡Soy un viejo! ¡Este mujer! ¡Yo quisiera que los tuyos me quisieran! y sin miedo no olvidar de su grosor Chavi 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 Vamos a la primera pareja hasta la última pareja. ¡Ánimo! 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 Tú bien sabes que te quiero, niñetita. Todo lo que está diciendo es que la mamá no se cae, ¿verdad? ¿Verdad que lo que yo quiero es que le ponen la mano a la cara? ¿Sólo es que le están dando la mano a la mano? ¿Verdad? Que en mi pecho guardo siempre este cariño. Que en mi pecho guardo siempre este cariño. ¡Verdad! 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 de esto, de esto mami, pero después no te comiste tanto el algodón solo no es la perdición, ¿verdad? pero es porque Naomi no te ha metido el algodón la verdad, la verdad, la verdad, la verdad te voy a abrir me comparto un poco más rápido que yo tengo que ir a los lavados ¡Vámonos!